Bueno, Demar, se dice que se están preparando marchas en favor de Petro. Sí, señor, se convocó para este 15 de noviembre marchas para felicitar a Gustavo Petro, quien muy orgulloso presentaba una columna que le escribieron desde Bogotá, Juan Esteban Levin, donde se escribió en el país de España lo siguiente, 100 días de Petro, un cambio en un país que vuelve a tener rumbo. Oiga, pues, esta columna, por supuesto, que vaya, que sí es llamativa en la forma en como presenta a Petro ahora como líder mundial. Ahora Petro ya rompió barreras, ya esto es otra cosa de otra galaxia prácticamente. En medio de todo esto se ha convocado a unas marchas, yo no sé que la gente quiera marchar por la reforma tributaria que les impusieron, o por la idea de acabar con el sistema de salud, o porque el dólar está más caro, no sé por qué quiera marchar la gente, pero han convocado para hoy marchas en todo el país. Vamos a ver cuánto salen, dirán que si llueve la culpa fue del clima, aunque el día pinta muy bien, así que va a haber buen día para que puedan marchar. La mañana, la mañana pinta muy bien, ¿qué vendrá después? El IDEA me está diciendo que las lluvias van a seguir y que van a ser demoradoras. Sí, señor, sí, señor. Entonces mire lo que está pasando en la calera, mire lo que está pasando con el río Molinos, mire lo que está pasando en el sur de la ciudad, en fin, en fin, pero que marchen, que marchen los que quieran marchar, que marchen. Para eso existe en Colombia plena libertad, que marchen y aplaudan a Gustavo Petro, por eso las cosas están más baratas, por eso hay más empleo, por eso hay más inversión, claro, claro, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Vamos a ver. Eso es lo que dicen, lo único cierto es que la evaluación está más alta, las cifras de desempleo van creciendo, por supuesto los temas de seguridad van empeorando, cosa que no ve el señor Gustavo Petro, y se lo ha dicho Human Rights Watch, y se lo ha dicho Indepaz, que ha mostrado con cifras como se rompe récord en cuanto a personas asesinadas desde el 7 de agosto en Colombia. Dicen con razón que las casualidades no existen, las coincidencias son meros accidentes, pero estamos en un plano en el que debemos abrir los ojos, queridos amigos. Hace muchos años, los marxistas del mundo descubrieron que la revolución proletaria era imposible, porque los proletarios en los países ricos, que era donde debía producirse la revolución, eran cada vez, estaban cada vez más tranquilos, cada vez tenían mejores condiciones de vida, cada vez estaban mejor. ¿Qué revolución iban a hacer? El que está bien no hace ninguna revolución. El marxismo estaba perdido, el marxismo original. Había que inventar un nuevo marxismo, y había que conseguir una manera distinta para que el marxismo se hiciera dueño de las sociedades y dueño del poder. Y eso fue a través de la revolución llamada cultural. Había que meterse por dentro de la sociedad capitalista para derrotarla. Y ahí aparecieron los de la llamada Escuela de Frankfurt. Unos pensadores alemanes, que tuvieron que salir huyendo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, llegaron a los Estados Unidos y fueron recibidos en los Estados Unidos por algunas personas que les hicieron eco porque no comprendían el alcance y la dimensión de lo que querían hacer. Herbert, Marcuse, Adorno, Lukács, Fromm, son entre otros los pensadores de la Escuela de Frankfurt porque dijeron, tomémonos la sociedad por dentro, tomémonosla culturalmente, derrotemos los valores, especialmente los valores cristianos en la sociedad. El cristianismo es lo que más estorba para que podamos ser dueños de los hombres y dueños de los pueblos. Pues dentro de todo este proceso de lucha cultural, la educación de los niños es fundamental. Por eso se la quieren arrebatar a los padres, para que sean solamente maestros marxistas los que eduquen a los niños y en los temas más sensibles como en el tema sexual, por ejemplo. Los padres que no opinen, los maestros los ponemos nosotros, los maestros que van a destruir todos los principios, las bases, los elementos constitutivos de una sociedad cristiana para convertirla en una sociedad comunista. De pequeños y grandes, después salvajes, que solamente piensan en su bienestar y destruyan los cimientos de lo que llaman la sociedad capitalista, pero no. Lo dicen expresamente en la escuela de Frankfurt, el gran enemigo es el cristianismo. Ese es el gran enemigo. Y eso es lo que están trayendo a Colombia. No nos equivoquemos. El proyecto de ley está en marcha en el Congreso sin que nadie lo mencione, sin que nadie lo diga. Ese proyecto de ley del que hablaba Ángela Vélez es el proyecto de ley demoníaco para imponer los principios de la escuela de Frankfurt, para ser dueño de la gente, la educación sexual, educar animalitos que simplemente quieran producir resultados sexuales para destruir la mujer, la dignidad del matrimonio, la dignidad de la familia. Quieren destruir todos los principios fundamentales de la sociedad cristiana. Los de la escuela de Frankfurt lo ven con toda claridad. Los grandes enemigos no son los capitalistas, son los cristianos. Los cristianos que acompañan a la sociedad capitalista en la medida en que piensa en el ser humano, o no trascendente, en el ser humano que vale la pena en cuanto ser espiritual. Con libertad, la libertad de hacer lo que corresponda de acuerdo a su conciencia plena y tranquila. Le quieren arrebatar los hijos a los padres. Quieren impedir que los padres orienten la formación sexual de sus hijos en los colegios a través de profesores especializados. A nosotros, en nuestra generación, eran los sacerdotes jesuitas los que dominaban el escenario y que elecciones nos daban sobre el valor, la significación y el alcance de la vida sexual. Por eso el respeto a la mujer. A la mujer, ni con el pétalo de una rosa. La mujer hay que considerarla y hay que amarla. Y hay que cuidarla como lo más precioso que hay en la creación, porque ella es el comienzo de la vida. La educación sexual aparentemente no tiene mucho que ver con el problema de la revolución marxista. Tiene todo que ver, todo que ver. La educación sexual se la quieren tomar para destruir las bases de la sociedad cristiana. Si no hay matrimonio, si no hay familia, si no hay sexo en el que hombre y mujer se encuentren para crear una familia de acuerdo al impulso que Dios le dio al hombre como tal, a la mujer como tal. Si nada de eso existe, si solo existe el contacto momentáneo entre un macho y una hembra para producir satisfacciones y para destruirlo todo. Eso es de lo que se trata, queridos amigos. De eso se trata. Ante eso, qué reforma tributaria ni qué ocho cuartos. La lucha, la batalla, se tiene que librar ahí. El Partido Conservador tiene que ser el partido más cercano a la religión y a la iglesia como lo fue siempre. Y el Partido Liberal, que en el siglo XX adquirió los principios fundamentales de respeto a la iglesia católica como consta en la propia constitución del año 86. Y como todavía no se había desprendido de esos valores en la constitución del 91, el Partido Liberal también tiene que ser abanderado en esta lucha. Hay que hundir ese proyecto de ley, hay que darle a sexualidad el enorme valor que tiene, la enorme significación en la vida humana, y hay que darle a los padres de familia la responsabilidad fundamental de educar a sus hijos y de determinar libremente quiénes los educan de acuerdo a principios y valores fundamentales. Cuidado, es la escuela de Frankfurt. La cultura de Frankfurt, trasnochada, eso viene de antiguo, esos son los principios de Gramsci. En la revolución cultural es el marxismo nuevo. Qué proletarios, ni qué cuentos. Tómense a los niños, tómense el corazón de los niños, perviértalos. Y ahí están los fundamentos de la revolución marxista. Sin familia, sin religión, sin las ataduras de la moral cristiana. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren, y eso es lo que están haciendo con ese proyecto de ley. Y hay que hacer causa común, de una vez, con los que levantan la voz para defender los viejos valores, los viejos principios de la sociedad cristiana que tiene, dicho sea de paso, más de dos mil años de existencia. Cuidado con ese proyecto de ley, quieren convertir a nuestros niños en animalitos, sexuados, mecánicos, carentes de todos los principios, carentes de todos los valores. Cuidado.